Hola mis queridos TlawiColers, de último momento ha surgido un rumor el cual dice que Rodrigo Guirao sale de la nueva telenovela que prepara el productor Salvador Mejía en su regreso al mundo de los melodramas, esto supuestamente por no llegar a un arreglo con el productor. Rodrigo iba a ser el protagonista principal de esta nueva historia, que es el Rimey argentino de la telenovela Valientes del año 2009, pero ahora lo que se dice es que Rodrigo Guirao prefirió irse con la productora Giselle González, a quien le tiene una gran admiración y le gusta mucho su trabajo. Anteriormente el candidato favorito era José Rón, pero él ya tiene nueva telenovela, por eso se dice que Giselle le dará la oportunidad a Rodrigo de ser el protagonista de su nueva historia, que lleva por título tentativo La Mujer de Nadie, remake mexicano de Amarte es mi pecado del año 2004, mientras que la de Salvador Mejía lleva el título tentativo de Corazón Guerrero. Ya veremos en los próximos días si se confirma o se desmiente dicha información, porque hasta el momento solo se queda como un rumor. Dime, ¿Qué te parece esta noticia? ¿Y para cuál de las producciones te gustaría ver a Rodrigo Guirao? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021. Yo fui Tlahuicuel el Tlaxcalteca, no te olvides comentar este video, darle me gusta y compartirlo, así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta la próxima. ¡Gracias!